nos recibimos el día de hoy en una de nuestras cápsulas hablemos de en donde recibimos a la escritora Elizabeth Quilas quien nos hablará de casa cultural de las Américas bienvenidos yo soy Adriana Pacheco en estas cápsulas hablemos de tenemos la oportunidad de hablar con personas que han influido en muchos aspectos de la literatura y de la cultura en varios países de Latinoamérica y en los Estados Unidos el día de hoy tenemos el gusto de invitar a Elizabeth Quilas quien nos va a platicar de su carrera el trabajo que ha hecho dentro de la fundación casa cultural de las Américas bienvenida Elizabeth muchísimas gracias por acercarte hablemos escritoras gracias a ti por esta labor que estás haciendo que es mucho muy importante para nosotras las mujeres pues al contrario la verdad es que tú también has hecho un trabajo muy importante dentro de Houston y bueno pues empecemos primero tú eres originaria de Ecuador verdad que bárbaro que talento las ecuatorianas hay tanto trabajo que en ese país y todas las que están en la diáspora originarias de Ecuador cuéntanos un poco tú vives en Estados Unidos cuál ha sido tu formación bueno sí vivo en Estados Unidos desde hace algunos años que nací y crecí en Guayaquil estudié en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil luego estudié literatura y comunicación social paralelamente de manera posterior con el ánimo de fraguar la psique de mis personajes empecé a estudiar psicología pero solamente con ánimo literario pero finalmente se convirtió en mi modus vivendi en la parte que hacía que pudiera producir en todas las formas la psicología y eso te ha ayudado además no nada más en construir los personajes sino también entiendo que has trabajado mucho con la comunidad y con la cuestión educativa verdad así es a partir de esto como te digo el origen fue crear la psique de mis personajes finalmente se convirtió en mi pasión tanto como la literatura y he trabajado en el área psicológica y psicoanalítica por casi dos décadas tanto en Ecuador en Argentina en España y acá en Estados Unidos qué maravilla qué maravilla y también has trabajado en hospitales mentales verdad en cuestión de neurociencias y en salud mental y estoy acordándome de una entrevista muy linda que acabamos de tener con Lola Ancira quien hablaba de un hospital psiquiátrico en uno de sus libros un hospital muy famoso en México la castañeda cuéntanos si de alguna manera esta idea de trabajar con la salud mental también ha influido tu literatura definitivamente cuando leas mi obra o parte de mi obra te vas a dar cuenta que casi todo está basado en casos en patologías en el argumento se desarrolla casi siempre a partir de esto que bien pues muy interesante déjeme comentarles que elisabeth fue nombrada también por la alcaldía de houston por la asociación de ecuatorianos en los eeuu en distintas ocasiones como una de las personas que más ha influido dentro de la comunidad pues felicidades elisabeth por esas distinciones y si efectivamente veo que tienes varios libros varias novelas el último de ellos es el cadáver que envejece dentro de su tumba con vaso roto en el 2020 pues muchas muchas felicidades y bueno el día de hoy nos acompañas también por un aspecto muy importante en tu carrera que es haber fundado casa cultural de las américas que es casa cultural de las américas y en dónde está creo que es uno de los hijos más hermosos que tengo porque tuve porque lo apadrinaron los seres humanos más talentosos y maravillosos del planeta desde los voluntarios que se unieron conmigo en este proyecto cabe notar que yo soy la única que hacía arte por esa época o sea los demás sencillamente querían colaborar con la comunidad promover y difundir lo mejor de nuestros pueblos en eeuu te hablo de ingenieros abogados bomberos etcétera que nada tenían que ver con la cultura pero el ánimo de ellos porque nuestra comunidad se sintiera orgullosa de sus raíces los animó a participar en esto luego vinieron autores 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 inmensos desde mario barcariosa ida vitale antonio damoneda luís garcía montero bueno coral baracho marco antonio campos hemos tenido creo que lo más granado de la literatura contemporánea en nuestros festivales que maravilla que maravilla tuvieron a ida vitale verdad que es premios cervantes claro tuvimos a ida vitale y sabes que es esto te esto te habría encantado adriana es el encuentro fue solo de mujeres que maravilla no más diana velez y idas y omar españa o sea solo de mujeres fue maravilloso no 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 pues qué gusto bueno también han tenido académicos y catedráticos algunos muy buenos amigos de nuestro proyecto y de mi carrera como como académica como josé ramón que estuvo ahí también hace tiempo verdad josé ramón serra con josé ramón se creó una relación maravillosa de apoyo en todo de todo tipo él fue quien la pieza principal para que coral bracho nos acompañase él nos ayudó muchísimo nos ayudó con la selección nos ayudó con con todo y definitivamente es uno de los pilares de casa cultural que bien que bien bueno pues entonces tenemos que ir a la página web para verte que se trata verdad porque bueno dan conferencias pero hacen muchas otras cosas no solíamos hacer varios eventos por año adriana pero como te dije hace un momento y somos voluntarios absolutamente todos somos voluntarios y en este país la agenda cada vez se vuelve más estrecha tú lo sabes por ende por ende se decidió hasta este momento o sea año 2020 en 20 21 organizar solamente un evento anual que es el gran festival donde donde tenemos literatura música esta vez se va incluir plástica estamos organizando solo un evento por eso cuando tú me preguntas que si aún estábamos en casa cultural de las américa porque no veías ningún otro movimiento en la página web es porque definitivamente estamos ahorita finiquitando nuestra nueva sociedad con el museo de fine arts y a partir de eso se va a poner en la web se va a subir a todas las redes el nuevo por el esto está ubicado entonces en houston pero tienen algunas alianzas con otros estados otras ciudades en la unión americana está en houston pero lo hemos internacionalizado lo hemos llevado a italia en sociedad con la sapiencia lo hemos llevado a madrid en sociedad con casa de américa lo llevamos a querétaro en sociedad con el museo contemporáneo hemos llevado como en tres ocasiones hasta san antonio pero definitivamente la sede es aquí es en houston texas y tú pensarías que de manera específica esta asociación este grupo ha ayudado a las mujeres latinoamericanas viviendo en eeuu de alguna manera absolutamente sí y cabe anotar que estuve leyendo mucho respecto a tu proyecto muchas gracias y definitivamente tenemos los mismos objetivos desde plataformas parecidas en que podrían ser un complemento necesitamos empoderarnos todavía más necesitamos transmitir todo lo que de alguna forma aún no se dice tenemos miedo tenemos miedo tenemos miedo de simplemente emitir voz no no te digo levantarla entonces en proyectos como el tuyo proyectos como casa cultural están haciendo de la mujer lo que hoy por hoy está alimentando el mundo qué bonito qué bonito qué bonito lo que estás diciendo elisabeth y definitivamente siento que estás tomando un punto muy importante no el temor y eso pues paraliza déjenme platicarles a quienes están escuchando ahorita que vamos a tener el gusto de compartir la mesa con otras talentosas difusoras de la cultura de la literatura y del arte en un congreso en un evento que está organizando el consulado de houston el consulado de méxico en houston y bueno pues ahí tuve el gusto de conocer a elisabeth leí de su carrera supe de su obra y pues obviamente me encantó la idea de tenerla en hablemos escritoras elisabeth de qué manera piensas que este tipo de reuniones como el que está organizando el consulado podría interesar a las jóvenes a las nuevas generaciones te cuento nosotros trabajamos desde hace dos tres años con il texas que es il texas es international leadership school es un grupo de escuelas de high schools que están en todo texas donde los niños aprenden tres idiomas de manera obligatoria es decir aparte sería aprenden dos idiomas aparte del inglés que es el nativo o el que practican es el mandarín y es el español entonces de hace tres años nuestra directora de educación hizo el nexo y al inicio estábamos llevando a los poetas a los estadios de estas escuelas y era algo increíble 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 yo creo que deberías vamos a hablar de eso tú y yo después déjame continuar porque me emociona cuando hablo de los nenes me emociona entonces este proyecto ha crecido tanto que luego los niños nos están ayudando con las traducciones las niñas se han incorporado musicalmente estamos por firmar un contrato también con ellos respecto a darles talleres respecto a darles recitales de una lista de poetas y narradores que tenemos en casa cultural porque están ávidos ávidos de la literatura y para las niñas específicamente porque trabajo como una de ellas esto es un punto aparte nosotros tenemos aquí una voluntaria que empezó a los ocho años de edad acaba de renunciar porque ya se fue a la universidad wow entonces y eso claro y eso ha sido de alguna manera el germen que los miembros de los high school han visto han visto como como floreció y las niñas están encantadas con esto encantadas y nosotros sobre todo más que encantados sentimos que se cumplió con el propósito sembrar en la juventud que bien pues magnífico porque están haciendo algo muy práctico muy tangible a veces siento que nos quedamos un poquito en la cuestión pues de la academia o de la investigación y no aterrizamos a lo que es bueno la sociedad ni las comunidades pues aplaudo aplaudo esta iniciativa y me imagino bueno la emoción de estas chicas y de estos chicos porque también a los chicos los tenemos que interesar ¿no? el poder leer obra literaria en español ¿no? que es una de nuestras grandes metas ¿no? preservar nuestro idioma en la unión americana en donde pues obviamente pues muchísima gente habla español pero la pregunta es ¿cuántos la leen? ¿sí? porque si no leemos y no escribimos no podemos dominar el idioma ¿no? definitivamente Elizabeth qué gusto qué gusto saber de tu carrera de lo que has hecho sé que has influido a muchas personas a través también de lo que tienes en la web busquen busquen Elizabeth Quilas en la web podrán ver que tiene un perfil muy interesante y muy rico y estamos muy contentos de que ahora te tengamos en Hablemos Escritoras no y me gustaría también tenerlos a ustedes tenerlas a ustedes en Casa Cultural de las Américas porque nuestro objetivo es exactamente el mismo promover y difundir lo mejor de nuestros pueblos en Estados Unidos definitivamente será un placer será un placer Elizabeth si quieres agregar algo para cerrar esta cápsula y de nuevo muchísimas gracias gracias por estar con nosotros sí me gustaría agregar que en la actualidad desde el noviembre del 2021 noviembre del 2021 no 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 miembro del 2020 aún no llega el 2021 este nuestro presidente es el maestro Luis Almenta Malpica mexicano un poeta multipremiado que realmente está haciendo una labor maravillosa porque además está incluyendo las memorias está haciendo algo mucho más tangible que lo que estábamos haciendo hasta este momento así que los invitamos el festival está por venir 3 y 4 y 5 de noviembre en el Museo de Fine Arts con un grupo de voluntarios que tienen la sangre muy 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 ardiente en pos de nuestras comunidades magnífico pues anotado ya para noviembre tenemos que tenerlo ya en la agenda un abrazo muy grande aquí cerquita desde Austin hasta Houston Texas con mucho cariño muchísimas gracias Elizabeth igualmente gracias adiós increíble la pasión que se oye en la voz de Elizabeth Quilas en todo lo que está haciendo como promotora de la cultura de la literatura y de la lectura acérquense a su trabajo y a su obra y nosotros le agradecemos el que se haya sumado hablemos escritoras muchísimas gracias al equipo que conforma hablemos escritoras sin él esto no sería posible le agradecemos a Fernando Macías y Cristian Josefi en la edición Andrea Macías Jiménez Social Media Wilfredo Burgos Matos Liliana Valenzuela Alejandra Márquez Fran Densted Yulena Zambrano Verónica Ríos Gaele Calvés se despide hasta el próximo episodio Adriana Pacheco Adriana Pacheco